¡Sos vamos arriba! No quiero sentir que no a tu manera No te dejes llevarme al comentario si fuera No quiero sentir tanta hipocresía Palabras vacías, palabras que me desesperan No lo creas, tu amor y tu rencor Despertaré cuando te vayas En la bonita, despertaré de madrugada Dando pensamientos que se olvidan Despertaré cuando te vayas En la bonita, despertaré entre los silencios Van matando mi esperanza, van teniendo los suspiros Van creando una nostalgia con la que no había nacido Pero me quedan fuerzas para vivir sin ti Quiero sentir, dilo con respeto Y no te dejes llevar por un ansioso deseo Quiero sentir la ley del egoísmo Buscada con ambición y putas dosis de talento Mi tiempo es nuestro tiempo En la bonita, despertaré cuando te vayas En la bonita, despertaré de madrugada Dando pensamientos que se olvidan Despertaré cuando te vayas En la bonita, despertaré entre los silencios Y van matando mi esperanza, van tejiendo los suspiros Van creando una nostalgia con la que no había nacido Pero me quedan fuerzas para vivir sin ti Ah, te encuentro en mis versos Me queman los pies del corazón Ah, te encuentro, así sí me siento En la bonita, despertaré cuando te vayas En la bonita, despertaré de madrugada En la bonita, despertaré entre los silencios Van teniendo los suspiros Van creando una nostalgia con la que no había nacido Me quedan fuerzas para vivir sin ti Me quedan fuerzas para vivir sin ti No 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 Eh Las manos arriba Vamos ¡Gracias! ¡Gracias!